Hola que tal mis hermanos y amigos de El Dorón TV Quiero saludarles especialmente, mi nombre es Andrés Martínez Y es un inmenso placer en este saludo compartirles de lo grande que Dios O de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, de lo grande que es nuestro Dios Déjame decirte que este es un año de victoria, este es un año de bendición Y que su victoria también es nuestra victoria Te invito a que sigas conectado con este canal de bendición Y que sigas pidiendo nuestras canciones y que esperamos sigan siendo de gran bendición para tu vida Dios te bendiga y te guarde